Música Que tal amigos de Locos por el Craudio Seguimos visitando talleres de instalación Para que ustedes vean más o menos La mano de obra de estos talleres Y vean si les interesa que les hagan algún trabajo Aquí el taller se llama Ramfor Y se encuentra en el municipio de Tultitlán En el estado de México De entrada aquí se aventaron el trabajo del panel Aquí en la parte delantera de este bocho que es un 2001 Y le montaron dos amplificadores Uno de un canal Para alimentar el subwoofer que está en la ratonera Y del lado izquierdo se encuentra otro amplificador Carbon Audio Ese es de cuatro canales Que está destinado para alimentar un set de medios Tipo Open Show de la marca mexicana Crack Audio En otro video que ya publicamos Hace unos días Les presentamos ese set Aquí está el trabajo de las puertas Con el set tipo Open Show De dos vías Esta es la otra puerta La unidad principal que es Alpine Es el modelo UTE 73BT También tiene ahí su ecualizador Y aquí en la ratonera tiene su caja acústica Solamente con un subwoofer Es un triple imán de la marca Carbon Audio De 12 pulgadas 1500 watts Y en la tapa le pusieron ese par de bocinas También Carbon Audio En medida de 6 x 9 pulgadas Bueno aquí ya vemos La caja acústica Que ocupa todo el espacio de la ratonera Con su subwoofer Carbon Audio De 12 pulgadas 1500 watts RMS También se alcanza a ver ahí Que le aplicaron material insonorizante También es Carbon Audio ese material Y este trabajo Si a alguien le interesara Este trabajo de La caja acústica ya con su tapa Porque es una sola pieza Si alcanzan a ver ahí en la parte superior La salida de La caja acústica El puerto Si se fijan Es una sola pieza Obviamente sin las bocinas Y sin el subwoofer Ese trabajo Esa pieza Que es caja acústica Con La tapa superior Está en 4500 pesos En este taller En la descripción del video Les vamos a Dejar la dirección Y un número de contacto De este taller Por si a alguien le interesa De repente me preguntan De en la Ciudad de México O alguna Zona Mejor dicho Un taller En la zona norte De la Ciudad de México Yo creo que este Les puede quedar muy bien Está Les repito En el municipio de Tultitlán Esas son las bocinas De 6x9 Carbon Audio Que Están alimentadas Con Uno de los cuatro canales Bueno Cada una Está conectada A uno de los cuatro canales Del amplificador De Cuatro canales También Carbon Audio Ahí está Así luce la parte trasera También aquí le pusieron Su cortador de corriente Que son autos Que muchas veces Al ser de exhibición O Por lo menos No son de uso diario Si en ocasiones Se les puede llegar A bajar La batería El sistema eléctrico Es el original Se utilizó Un kit de instalación De la marca Carbon Audio En calibre 4 Y ahora si Por último Vamos a Hacer una pequeña Demostración De cómo se escucha Este escarabajo Es un modelo 2001 Trabajado en este taller Que se llama Ram Ford Y esté pendiente Porque más adelante Nos vamos a dar una vuelta Para tomar otros vehículos Otros trabajos Para que chequen La mano de obra De este taller Vamos a abrir Vamos a abrir un poco La toma Para que Vean la fachada Y lo puedan Localizar fácilmente Si un día Andan por aquí En el municipio De Tultitlán En el Estado de México De hecho Si se dan cuenta El bochito Es Como que El auto demo De esta Autoboutique Tultitlán 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 ¿Qué les parece Como se escucha Este escarabajo Que armaron Aquí en el taller Ram Ford Recuerden Checar Recuerden Checar La descripción Del video Ahí les vamos a dejar El contacto De este taller Que se encuentra En el Estado de México Por último Como detalle Les quiero comentar Que le hicieron La instalación Del encendido Es el Star Stop En este taller Lo tienen En 1800 pesos Ya instalado Es un detalle Es un detalle Que luce Muy chingón En los vehículos En este caso En este Volkswagen Que es un Modelo 2001 Luna Luna El Luna Gracias.